Como plantar semillas de manzana de algodón. Pasos para plantar semillas de manzana de algodón. El primer paso para plantar semillas de manzana de algodón es preparar el suelo y el lugar de plantación. Es esencial elegir un lugar que reciba mucha luz solar y tenga un suelo con buen drenaje. El suelo debe aflojarse y enriquecerse con materia orgánica, como compost o estiércol, para proporcionar a las semillas los nutrientes necesarios para crecer. Si se planta en una maceta, debe ser lo suficientemente profunda para que las raíces se desarrollen correctamente y se debe agregar un sustrato especial a la maceta. Una vez que la ubicación y el suelo estén preparados, es hora de pasar a plantar las semillas correctamente. Al plantar semillas de manzana de algodón, es importante hacerlo correctamente para garantizar un crecimiento óptimo. Primero, quite las semillas de las manzanas y límpielas bien. A continuación, llena un semillero o maceta con sustrato, dejando suficiente espacio para que se planten las semillas. Planta las semillas a una profundidad de 1 a 2 pulgadas y cúbrelas con tierra. Se recomienda plantar de 5 a 10 semillas para aumentar las posibilidades de germinación. Si usa algodón como soporte, coloque un pequeño trozo de algodón encima de cada semilla para mantenerla húmeda. Una vez que se plantan las semillas, es hora de regarlas y nutrirlas para un crecimiento óptimo. Después de plantar las semillas de manzana de algodón, es esencial regarlas regularmente para un crecimiento óptimo. El riego debe hacerse con cuidado para evitar lavar las semillas o dañar las delicadas plántulas. Se recomienda regar las semillas cada 2 a 3 días, dependiendo de las condiciones climáticas. A medida que las semillas comienzan a germinar, es importante proporcionarles la luz solar y los nutrientes adecuados. Una vez que las plántulas son lo suficientemente grandes, se pueden trasplantar a una maceta más grande o directamente al suelo. Con el cuidado y la atención adecuados, las semillas de manzana de algodón pueden convertirse en árboles frutales saludables que brindan frutas deliciosas y nutritivas. Gracias por ver este vídeo, si te gustó dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este vídeo.